Ok, vamos a hablar de predicción por cuanto resguarda el partido del partido del partido, el partidazo del partidazo de la final para el primer segundo lugar de este Mundial Sub-17 donde se van a enfrentar dos grandes megas gigantes que son Alemania y Francia, va dicho que la Francia ya se había enfrentado con Alemania en el Europeo Sub-17 recién se habían enfrentado ya dos veces ¿Y qué pasó? Pasó que Alemania en fase de grupo les ganó a Francia 3 a 1, pues llegaron en final de la Eurocopa Alemania en Francia entonces ya llegaron a una final y aquí es la segunda final, ya llegaron a una final europea donde empataron y Alemania pues le ganó a Francia a los penaltis por lo tanto esta sería la tercera, el tercer enfrentamiento entre Francia y Alemania hemos hasta ahora, la Alemania se lo digo, hasta ahora la Alemania en este Mundial, en este Mundial no se ha visto a su máximo nivel técnico no ha mostrado todo el potencial técnico que se vio en el Europeo Sub-17 se lo digo esto porque es importante tener presente este aspecto en el Europeo Sub-17 Francia le ganó 3 a 1 a España y Alemania le ganó 3 a 1 a Francia Alemania también que le ganó a Portugal que se lo digo, el hecho que no clasificó no quiere decir esto porque allá no pueden clasificar todas pero allá hay monstruos como Portugal Holanda España Inglaterra Bélgica no hay una marea te pierdes prácticamente y bien Alemania le ganó a Portugal 4 a 0 o sea no estamos hablando de 1 a 0, 2 a 1 no, 4 a 0 entonces allí Alemania fue una cosa impresionante y se lo vuelvo a repetir para mí de todas las elecciones que yo he podido ver de los que están participando en este Mundial Alemania es la selección más técnica de todo el planeta Tierra si vosotros han visto que Senegal es un mostro vosotros han visto que Francia también es un mostro y que le ganó a Senegal si vosotros han visto Francia ganarle a Mali en este Mundial Francia le ganó a Mali 2 a 1 y que Alemania en el Europeo le ganó a Francia 3 a 1 se pueden imaginar dónde está Alemania Alemania es una cosa impresionante hiper impresionante ahora los dos son dos selecciones europeas Alemania al final de cuentas ya está satisfecha porque aquí o te ganas el primer lugar o te ganas el segundo lugar te va bien porque de todos modos estás en el Olimpo de los primeros dos Mali ya tiene ganado el tercer lugar por lo tanto ya tiene su trofeo del tercer lugar a la grande lo ha merecido a la grande quizá Mali habría podido ser anche una selección de final pero ya hemos visto que Francia le ganó 2 a 1 por lo tanto no cabe duda que en este Mundial la final para el primer o segundo lugar no cabe duda que Alemania-Francia es lo más correcto esto te lo dicen ya los resultados que se enfrentaron Francia que enfrentó a Senegal y ganó Francia que ganó con Mali 2 a 1 y entonces ya está y Alemania que ya sabemos que hizo con Francia en el europeo donde se enfrentaron en dos ocasiones ahora aquí es la final para el primer o segundo lugar hacer una predicción de este partido queda un poco difícil porque aún ya tenemos digamos así el historial recién o sea dos partidos donde en la Eurocopa Francia y Alemania ya se enfrentaron y también tenemos que considerar que la escuela francesa es una de las mejores del mundo ¿cómo lo sabemos? lo sabemos porque hemos visto ya qué clase de equipazo es Francia en sub-20 aún pues en el Mundial quiso salirse antes no importa pero yo cuando vi que Francia en un torneo antes del Mundial sub-20 me refiero le ganó 6 a 2 a Argentina y pues vi también cómo driblaba cómo le ganaba a un montón de selecciones no cabe duda que la Francia es una de las mejores selecciones una de las mejores escuelas de fútbol a nivel mundial y te lo demuestra también en los mayores te lo demuestra la cotización de sus futbolistas donde huecan el valor de mercado un montón de cosas o sea, si vamos a sumar títulos técnica sub-17 sub-20 mayores cotización de fútbolista Francia es una de las mejores selecciones del mundo sin duda alguna y Alemania y Alemania no te la regala Alemania mismo discurso en los mayores en sub-20 en sub-17 en futbolistas cotizados sus clubes donde huecan sus futbolistas etc. etc. es otro mega galáctico monstruo por lo tanto no estamos hablando de dos países que son distantes como escuela de fútbol al contrario son muy cercanas pues que en sub-17 por lo menos por como se ha visto durante el europeo Alemania ha mostrado algo insuperable algo extremo esto porque siempre del sub-17 de los más chiquitos es donde se crea donde se hace un laboratorio de fútbol por lo que serán en futuro estas sub-17 de Senegal de Malí de Francia y por supuesto de Alemania te dicen lo que serán en futuro en los mayores eso es inevitable inevitable entonces no cabe duda seguramente seguramente se va a ver un partidazo Francia vosotros han podido ver como mueve el balón es un mostro es de verdad un mega mostro lo ha demostrado incluso ya en este mundial de como estar el europeo que ya allí se vio de hecho no acaso Francia es sub-campiona europea de sub-17 sub-campiona frente a Alemania pero en este mundial hemos visto Francia frente a Senegal hemos visto Francia frente a Malí y por lo tanto estamos hablando de dos grandes equipazos donde Francia se ha visto que nivel técnico tiene por lo tanto no cabe duda que Francia es un mostro y Alemania aún en este mundial no se ha visto en este mundial Alemania no se ha visto cuál es su potencial técnico Alemania hasta ahora ha jugado con un brazo atrás con el mínimo esfuerzo no ha mostrado prácticamente casi nada por lo que yo he podido ver y se lo invito otra vez vayan a revisar videos porque hay en YouTube videos del europeo sub-17 recién y pueden ver allí qué clase de monstruo es Alemania es impresionante la precisión en nivel técnico el dribbling la táctica de juego es mucho más superior a todas las que existen en este momento por lo tanto este va a ser un partidazo de alta escuela de alta técnica futbolista aquí se van aquí va a ver este partido va a ver el máximo del fútbol porque se chocan los mejores el máximo del máximo entonces aquí se va a ver un gran espetáculo en primis un gran espetáculo grande fútbol grande dribbling grande técnica choque por una parte u otra y pues obviamente aquí van a poner en la cancha y estrategia obviamente el entrenador de la francia habiendo ya perdido con alemania en dos ocasiones en el europeo sub 17 recién está claro que aquí en la cancha de esta final del mundial sub 17 seguramente el entrenador de la francia va a estudiar va a preparar a planear un sistema de tática que puede en cualquier manera crear problema a Alemania y sorprender a Alemania Alemania que obviamente no va a entrar en la cancha de manera ingenua sabe y se imagina que Francia va a preparar algo y por lo tanto los alemanes entrarán en la cancha con súper muy muy cuidado esto va a ser un partidazo y nada yo prevalentemente por todo ya lo que ha sucedido de recién doy precedencia doy preferencia a Alemania sin duda alguna pero si va a ganar Francia tampoco no me voy a sorprender nada esto es todo los veo para más videos cabrones y chingones chau la próxima vamos vamos vamos